Hey que tal gente como estan? Espero que muy pero muy bien, yo soy Jedver y bienvenidos a un nuevo video Amigos en esta ocasión les traigo un video en donde les voy a decir como es que pueden mezclar este género subgénero llamado disco house A lo largo de este video te voy a pasar algunos tips, te voy a pasar algunos consejos, algunas técnicas fáciles, simples y muy sencillas Que puedes hacer para poder mezclar disco house si es que estas interesado en este subgénero de la música electrónica Recuerda a lo largo de este video te voy a dar consejos, tips, pero tu puedes agarrar estos consejos o estos tips y quitarles cosas o ponerles cosas Para que suenen mas a tu esencia, a tu estilo o que tengan mas tu sello de originalidad Simplemente acá partimos de una idea que después tu estas en todo tu derecho de transformar para poder hacer aun mas tuya tu sesión de DJ Que les parece si comenzamos Algo que yo normalmente hago es iniciar con el sound color fx filtro para meter el track A al inicio de mi sesión De una manera un poco mas creativa por así decirlo Partimos de la parte de filtrado de medios y agudos hasta la posición neutra En esta parte de acá decidí crearme un loop de 4 tiempos en la parte inicial del track B En donde solo se escuchan unas percusiones Esto lo hago para hacer el beat match, poner a tiro en cuanto a los BPM de un track junto con el otro Y ya dejarlo listo para entrar de golpe en el compás perfecto y a tiempo Para que a partir de aquí en adelante toda mi primera mezcla que estoy haciendo dentro de este set Supongamos de disco house Tenga un sentido y vaya mejor cuadrado en cuanto a tiempo se refiere Esta es una manera muy cómoda de hacerlo Hay diferentes maneras pero acá te paso este tip para que lo tengas en cuenta Como parte del beat match y de la preescucha noto en mis audífonos Que hay que hacer unas pequeñas correcciones de los ritmos en mi Jotwheel Así que vamos a mover el Jotwheel en función de pitch event Para cuadrar de una mejor manera los tiempos de cada compás Para realmente garantizar que solo suenen las frecuencias que arrojan las percusiones en medios y agudos Voy a quitar literalmente el potenciómetro de low Lo vamos a bajar a cero para que este interfiera en lo mínimo posible Y que realmente solo tengamos percusiones sonando Además de que por así decirlo vamos a llenar el hueco de la frecuencia de bajos Con el track A que es el que está sonando Posteriormente esto va a cambiar Como ya notaste en la sección del mixer de mi controlador He bajado el potenciómetro de low a menos cero Para este punto básicamente la parte del beatmatch y de la preescucha Así como también de la pequeña ecualización que acabo de hacer ha terminado Lo único que queda es esperar ese momento preciso Disparamos el track B sobre el track A Que este ya con todo el trabajo que hicimos dentro del beatmatch Está preparado y ya está listo para sonar de manera rítmica y armónica Con el track A Algo bien importante a considerar y a tomar en cuenta Es que en este punto cuando ya lanzamos el track B sobre el track A Tenemos que quitar el loop que creamos al principio en las percusiones del track B En este caso como estamos haciendo una sesión de un subgénero Que parte de dos géneros como lo es el house y el disco Pues podemos utilizar efectos que vayan algo bastante retro para combinar Y que la sesión pues tenga más sentido En este caso voy a usar el eco junto con flanger Para hacer pequeños acentos entre frase y frase Solo afectando literalmente a la parte rítmica y melódica del track Pero no a la vocal Partiendo de la teoría de las frecuencias Y metiendo los efectos correctos en las partes indicadas Podemos crearnos efectos que resalten la sesión Que resalten la mezcla Pero que no saturen la salida master Y que no nos mande ninguna luz roja a la sección del ecualizador Así como también al audiograma de la salida master Es decir, mantener todo bajo control Ha llegado el momento de quitarle el protagonismo al track A Y pasarle todo ese protagonismo al track B ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso usando el ecualizador Y es que recuerda que en el track B Tenemos el low, el potenciómetro del low en la posición menos cero Es decir, está apagado Mientras que en el track A Que fue el primero que pusimos Este se encuentra en su posición neutra Lo que vamos a hacer a continuación Es subir el potenciómetro del track B Que está en menos cero a posición neutra Y bajar un poco Solo un poco El potenciómetro del low del track A Para que este no se deje de notar Pero que no sea el protagonista dentro de nuestra sesión Ya que ahora este protagonismo va a pasar al track B Que después se va a convertir en el track A Vamos a crearnos una salida Para quitar el track A Y literalmente dejar el track B Que después cuando el track A ya no exista Pasará a ser el track B Nuestro track A Para esto lo que voy a hacer Es una transición muy fácil Y muy simple Y súper, súper sencilla Y es que lo único que voy a utilizar Va a ser en el apartado de los beat effects El efecto eco a un tiempo Y este lo voy a disparar A esa pequeña vocal que suena en el último compás Para desaparecer el tema de una manera delicada Activamos el efecto Y para este punto ya solo nos quedamos con el track B Que ahora es nuestro track A A continuación me prepararé una pequeña combinación de efectos Y una configuración bastante sencillita Para más adelante aprovechar el beat up Y crear un subidón más potente En el apartado de los sound color effects Voy a utilizar eco Y en el apartado de los beat effects Vamos a usar movius triangle Y este movius triangle Lo vamos a usar a una configuración De 8 tiempos Es decir, dos compases Es importante saber y entender Que tanto el sound color effects Como el beat effects Los tenemos que llevar en aumento De manera progresiva y paralela Al wheel up Cuatro golpes Antes de entrar a la parte fuerte De nuestro tema Vamos a quitar el sound color effects Y el beat effects Aprovechando este descanso Para que todo vuelva a su sitio Y simplemente esperar la parte fuerte Entrar de este track Ya como cereza en el pastel He decidido hacer este pequeño beat green Con uno de los pads Para crear un acento En el último golpe De este compás Y bueno Hemos llegado al final De este video Muchísimas gracias Por todos sus likes Todos sus comentarios Y todas sus suscripciones A este canal Yo fui Edder Y no olviden Que nosotros Nos vemos En el siguiente video Chau chau Bye Chau